Nos estamos acercando aquí al ojo del huracán, lo que viene siendo el ojo del huracán Pueden ver el desastre natural que está ocasionando esto Luces Cámara Acción Vine a dejar a mis hermanas y me encontré al señor con vaslo Ah, se refleja todo, coño Ah, se refleja horrible, así es que no podemos ver nada Lo siento, pero está atrás, ahorita que en el de abajo lo saludamos Buenos días, Delta Dianos Estaba ahorita Estaba en el coche Más bien, estoy en el coche Y estaba pensando en que Dije, ay, se me movió el aire Porque quiero escuchar la nueva canción que tengo Que es la de Under My Umbrella Pero es de los baseballs Y de repente Escuchen, escuchen esa canción, está Oh my God, es lo mejor que puede existir La amo, la amo, la amo, la amo Hola, bitch Vamos por el techo de gombazo en estos momentos Y denme dos Ok, Tony no pudo conmigo Con la de ¿Multa sensación? Getting over you Vamos a ver si Lau puede Lau, en la parte de Fergie Tienes que aguantar todo el tiempo, ok ¿Qué dice? Esto Bye 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 ¿Quién me reta? Look at the Barón, ya la vida ¿Quién me reta? Me voy a poner el link abajo, espero acuerdarme de poner el link, si no, perdonen. La verdad ya está empezando a llover otra vez, lo único bueno que le doy a esto es que en la lluvia va a quitar la malita caca de pájaro que tengo, el vidrio y así ya podré ver Shiro One hacia adelante y no tener una pinche caca ahí en la pinta del parabrisas. No mames, me voy a morir aquí, está desgranizando, déjame por favor. ¡Está desgranizando! ¡No! ¡No, no! Hace rato pasaron unos señores de un paraguay y decían, ¡pobre! ¡No mames! ¡No mames! Yo tengo que bajar el pinche ciminal, se van a morir ahí. ¡Ah! 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 Sierga ¡Qué pedo! ¿Qué es eso? No me se activan de amar en unos minutos. Ok, es momento que me bajen. No lo sitúo aquí. ¿A qué la verga? Espérate. Pero. ¿Veta está lloviendo cañón aquí? La neta es que no sé si me escuchan Porque la lluvia está bastante fuerte Espero que sí, si no ya me estarían montido Pero lo que tienen que hacer En estos casos para bajar al ojo del huracán Se posicionan la backpack Abajo de la chamarra Están tetos, no importa No te quieres mojar Ok Cierran Espérenme dos, que estoy en problemas aquí Ay que tato Yo sigo apretando el clutch como si estuviera parado Ok Ustedes van a usar mi gorra Para poder bajar ¿Listos? Estás a ver si partí a la neta Vénganse Para que ustedes Que pego muchachos Se me queda la gorra y lloro yo creo A ver déjenme ver que se vea Ahí estamos ¿Listos? Ahora sí vamos a lo que viene siendo Ah perra quédate ahí Ahí estás El ojo Tranquila bitch Estamos aquí reportando Desde el ojo del huracán señores Buenas tardes Ya voy a correr Adiós Acabo de matar a un bicho en mi burro Y mire como quedó Ahí está el bicho Quedé embarrado aquí Mira a esto que ven aquí Ay huele feo Vengo subiendo Es enojado Vengo subiendo de De estar abajo estudiando mate Llego y dije Fuck ya quiero dormir Me voy a echarme en mi cama Y me encuentro con esto Che Es su madre Puta ropa Ay con madre la ropa No quiero Pero bueno Les quería decir algo rápido No sé si lo estoy contando la neta No me acuerdo Creo que no Pero Últimamente me he enterado De más gente Que vea los videos De lo que yo pensaba O sea yo pensaba que Los que veían los videos Eran gente como de YouTube Que no tenía nada que ver conmigo Y dos que tres Que me conocían Pero esos últimos días Me da cuenta Que más gente De la que yo creía De mis videos Este Gracias a Este Iván Que los ve A A A Quien más Hoy me dijo Tata Y mi hijo alguien de un Fer María No sé que me dijo Pero no me acuerdo A ella también gracias A Fer Martínez A Lalo obviamente Como más The Vlogging Machine Este Mi hermana también los ve A Fer Amor te amo Este Y Todo el mundo que los ve Gracias por estarnos viendo No Ahorita ya no estoy Antes hacía como Dos views por video Súper triste Lo sé Pero ahorita ya hago como 50 views por video O sea cuando lo subo Ya conforme pasan los videos Empiezan a como A hacer más views Pero si desde que lo subo Agarra como 50 views Todo está Súper bien O sea Shetard En un video Tiene dos millones de views Pero este güey Hizo todo pedo O sea Como que nosotros Estamos empezando Es diferente Y entonces Gracias a todos ustedes Por seguir viendo los vlogs Adiós Adiós Adiós